El Papa Benedicto XVI ha hecho un llamamiento a la paz en una multitudinaria misa. Ha sido en su último día de visita oficial al Líbano, donde el 53% de la población es cristiana. Él ha sido el primer Papa en hacer un viaje al país desde Juan Pablo II en 1997. Ante unos 350.000 fieles, según la Santa Sede, muchos de ellos jóvenes y obispos procedentes de lugares como Irak o Palestina, el Papa ha instado a los países árabes a buscar una solución para la crisis de Siria, que ya se ha contagiado, aunque a menor escala, al Líbano. En todo caso, el frágil equilibrio político del país obliga a hacer malabares, por ejemplo, en la repartición de cargos del Estado. El presidente de la República debe ser cristiano, el único de esta confesión en la región. Michel Sleiman, el presidente actual, ha acompañado al pontífice en la mayor parte de su visita. Benedicto ha hecho además un llamamiento a la convivencia entre las comunidades de cristianos y las de musulmanes, una relación siempre complicada cuando se habla de esta nación.